El circo hermano Suárez con una larga tradición circense que inició en 1872 presentará su primera función este viernes 23 de agosto a partir de las 7.30 de la noche y estará ubicado contiguo al Palí, ubicado en la salida sur de Estelí. Ya estamos en Estelí, gracias por recibirnos, apenas estamos montando, están viendo a la parte de atrás todo lo que es el montaje del circo, los trailers casas, los trailers rodantes como se llaman, la carpa, las torres ya donde se va a ubicar la carpa grande del Circo Grande de México tiene una capacidad para 2.500 personas, por eso es que es muy grande el espectáculo, un lobby principal y falta todavía varias cosas más para recibirlos, pero ya mañana viernes estaremos listos ya para recibir al público recuerden que la función es a las 7.30 de la noche y los esperamos, estamos aquí contigo a Maxipalín es bien fácil, le hacemos la invitación para que estén con nosotros acá en el Circo Grande de México Los responsables del Gran Circo de México dijeron que cuentan con más de 30 artistas de todo el mundo que asombrarán a los asistentes con espectaculares acrobacias Tenemos un avión que vuela dentro del circo, nuestra manada de tigres siberianos, blancos y amarillos que tenemos en el espectáculo, también aparte de eso tenemos trapecistas, malabaristas de Rusia malabaristas también de Brasil que tenemos, tenemos un artista de Estados Unidos tenemos los caballos Freezer Andolanda, un acto de perros increíbles también que viene de Ucrania payasos de Ucrania, artistas rusos, un sinnúmero de artistas internacionales que están con nosotros acá Entre sus actos, el Circo Hermano Suárez presentará el Péndulo de la Muerte un avión volando dentro del circo, un motociclista sobre un cable a 14 metros de altura y 14 tigres de bengala y siberianos, el circo tiene una capacidad para 2.500 personas Para Todo Noticias les informó Marcos Muñoz